Con gran expectativa se realizó la ceremonia de reapertura de la piscina olímpica de Pucallpa realizada por la gerencia de desarrollo social del gobierno regional de Ucayali dirigida por el gerente Julio César Barbarán Almeida Con la presencia del alcalde de Manantay, Roger Galán del contralmirante de la Cuarta Zona Naval, Martín Magnani Miranda el representante de la Compañía de Bomberos de Pucallpa, Alexander Díaz López de los regidores de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, Víctor Dávila y Sofía Llávar junto a otros personajes de connotación regional es que se volvió a reabrir las puertas de dicho escenario deportivo Con muchísima euforia se ha aperturado hoy día oficialmente la piscina olímpica y nosotros desde el gobierno regional y estoy seguro que nuestro gobernador Manuel Gamino Rupé estamos contentos por esta reapertura El horario es de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde todos los días las entradas a esta piscina olímpica, las generales de 5 soles y para los deportistas que vienen a hacer natación y para los chicos de los distintos centros educativos el precio de la entrada es de 2 soles entonces son precios módicos para que toda nuestra población pueda venir a disfrutar o estar un rato en familia en nuestra piscina olímpica En primer lugar, mis felicitaciones al trabajo que viene haciendo el gobierno regional encabezado por nuestro gobernador Manuel Gambini y mi agradecimiento también porque ya siempre preguntábamos ¿cuándo la piscina? ¿y la piscina para cuándo? decíamos, ¿no? y ahora está sinceramente contento para mí es un aliciente para seguir trabajando nosotros en Manantay tenemos el proyecto de la creación del centro de alto rendimiento deportivo en nuestro distrito aquí ya tenemos un escenario deportivo grande que muchos, muchos distritos o muchas regiones quisieran tener pocos son las regiones que tengan una piscina olímpica y hay que saber explotarlo porque esto puede ser un aliado estratégico para que rescatemos a nuestros jóvenes en Manantay específicamente Cabe destacar que la Gerencia de Desarrollo Social con el respaldo del gobernador Manuel Gambini también viene trabajando en mejorar las instalaciones del Estadio Aliar Rosoria Pérez con el fin de que la población ucayalina pueda disfrutar de dichos recintos ya estamos haciendo un trabajo para mejorar algunas condiciones del coliseo cerrado y de igual manera también estamos haciendo un trabajo para mejorar algunas condiciones del Estadio Oficial Aliar Rosoria entonces con eso tenemos todos los escenarios deportivos garantizados en su apertura para el beneficio de todos los deportistas que hacen uso de estos escenarios pero también para toda la población Tras la reapertura la Academia de Modelaje Allinson Lozana presentó a pequeñas con grandes destrezas y habilidades en el recinto de diversión que por un momento se convirtió en pasarela Valentín Tomás Peña un adolescente de 15 años que logró dos medallas como nadador en un campeonato macro regional representando a Ucayali también se hizo presente e invitó a todos los niños a visitar la piscina olímpica Quisiera incitar a todos los jóvenes a que practiquen este bonito deporte que es la natación nosotros acá en la ciudad de Ucayali tenemos una gran piscina para que todos podamos practicar y disfrutar de nuestra gran capacidad de deporte que nosotros somos en Ucayali quiero que todos puedan disfrutar del deporte